El Insabi nace con una mística, lo platicamos ahora con el secretario, de gratuidad. Para nosotros la salud es un derecho y en virtud de eso no hay costo para garantizar los procesos que reviertan la enfermedad y los procesos de promoción de la salud. El Insabi ve la salud como un derecho y por lo tanto absolutamente gratuito.